Ya, estamos grabando entonces, ahora sí, comenzamos la presentación nuevamente, bien, entonces ya habíamos, se ve la pantalla, sí, sí, no, perfecto, bien, entonces estábamos haciendo la suma de matrices y habíamos definido y habíamos hecho un ejemplo, sí, ya, entonces tenemos tres matrices y queremos sumar la matriz B más C, se suma directamente, pues no, 3 más 1, 3, 3 más 3 son 6, menos 3 más menos 1, menos 4, 3 más 1 son 4, 1 más 5 es 6, menos 1, menos 1, menos 2, o sea que va a poder sumar, ambos son del mismo tamaño y se sumaba, el problema era aquí, pues no, cuando estábamos sumando A más B, A más B no se puede sumar porque el tamaño de la matriz A es diferente al tamaño de la matriz B, entonces a la hora de sumar A más B decimos no se puede sumar porque no son del mismo tamaño, o sea, no son del mismo orden, entonces la suma de matrices estaba restringida, eso vimos la última clase, ¿no? Bien, este, creo que hasta ahí, hasta ahí no más vimos la suma de matrices, ¿no? No hemos visto multiplicación por escalar, ¿no? ¿Sí, no? Ya, vamos viendo, ya, ahora sí, vamos viendo entonces esta parte que es la multiplicación por un escalar. Sea la matriz A con elementos reales de M filas por N columnas y sea K que pertenece al conjunto de los reales. Entonces la nueva matriz K por A se define de la siguiente forma. Decimos un elemento genérico de K por A y J es igual a K que multiplica al elemento genérico A sub i J. Y claro, i varía de 1 a M y J varía de 1 a N. Esta definición en concreto, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que si ustedes tienen una matriz A y tienen un escalar, digamos, un escalar, un 4, ese 4, si la matriz es de 3 por 3, ese 4 multiplica a todos y cada uno de los elementos de la matriz de A. Si tienen un número real 3 y tienen una matriz de 2 por 2, este 3 multiplica a los 4 elementos de la matriz A. Eso quiere decir. A ver, vamos viendo un ejemplo concreto. Por ejemplo, ya. Acá tenemos otra vez tres matrices. La pregunta pudiera ser hallar 2A, hallar 3B, hallar menos 2C, hallar 3B más C, 3B menos 2C. Bien, ya. Vamos entonces respondiendo la pregunta. Solución. Ya. Vamos respondiendo entre todos juntos esta pregunta. Comenzamos con el inciso A. A ver, permita. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dime, señorita. ¿Esta es clase recuperatoria? No, no, no. ¿Por qué? Es que nosotros ya vamos más adelantados. Vamos por matriz equivalente. ¿Vamos por dónde me dice? Por matriz equivalente. No sé si se habrá confundido o algo. Vamos por el teorema 2. Ah, ya. Van a disculparme. Estoy confundido con un grupo de la Gabriel. Entonces, que la Gabriel tiene dos grupos. Ya. Perfecto, jóvenes. Hay una pequeña confusión. Ya, no, no, no. O sea, te estoy confundiendo con el grupo de la Gabriel. Ya. Bueno, entonces, estábamos viendo el teorema 2, ¿no? Ah, ya. Bien, ustedes están adelantados, entonces. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda del práctico? Porque yo más que ahora les había dado un práctico. Un práctico de unos seis ejercicios, ¿no? Sobre encontrar la matriz. La matriz B que multiplicada por A, ¿no? Me dé la matriz de escalón reducida. ¿Tiene alguna consulta de eso, jóvenes? Entonces, van a disculpar esto, Nacho. Yo solo tengo una pequeña consulta. Eso del teorema 2, ¿no sería casi lo mismo que encontrar la inversa de la matriz? Claro, es un preámbulo, digamos. Es un preámbulo, ¿ya? Porque cuando estemos encontrando las inversas, nosotros vamos a trabajar con puras matrices cuadradas. De 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. En cambio, con el teorema 2, podemos trabajar con matrices de 2 por 3, de 3 por 4. O sea, matrices que no sean cuadradas. Esa es la gran diferencia, digamos. ¿Ya? Cuando estemos encontrando, repito, la matriz inversa, para llegar a la inversa, esa matriz sí o sí tiene que ser cuadrada. En cambio, en el teorema, en este teorema, no. Por eso que aquí hemos puesto, por ejemplo, hacemos un puesto matrices de 2 por 3, por ejemplo, que no es cuadrada. También hemos puesto matrices de 3 por 4, que tampoco es cuadrada. Pero cuando estemos viendo la matriz inversa, sí o sí tiene que ser cuadrada. Bien, jóvenes. Entonces, bueno, no sé si tienen otra consulta o han tenido alguna dificultad con algún problema del práctico. Ahorita lo podemos zanjar esa duda. Y si no hay duda, seguimos avanzando. Yo tengo un problema con un ejercicio, pero es un práctico viejo, le dicen. A ver, a ver, saciéramos esa duda. ¿Cuál es la dificultad de ese problema viejo? A ver, un ratín, acuérame, por favor. ¿De qué trata el problema? La transpuesta. A la transpuesta, perfecto. A ver, dígame. Ya, ¿se la dictó la matriz? A ver, permítame, voy a ir aquí al final. Acá tengo 30.000 hojas. Dígame, ¿matriz de qué tamaño es? De 3 por 3. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a poner? Hay una duda antes de comenzar la clase, ¿ya? La matriz A es de 3 por 3. Permítame un ratito. Entonces. A ver, primero voy a poner el paréntesis. Ya, me va a editar los elementos. Ya. Ya, dígame los elementos. Eh, 2. Ya. 2. Ya. 1. Perfecto. ¿La segunda fila? 1. Los 3, 1. Ya. 1, 1, 1. Perfecto. Ya, ¿y la última? 1, 0, 1. Ya. De eso. Ahora, dígame, tenemos la trancuesta y la matriz diagonal. Hay que sacar la matriz trancuesta. Ya. ¿No será más bien encontrar la matriz triangular superior? Eh, perdón, 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 perdón. Perdón. Esa es, esa es. Triangular superior. Esa es. Perdón. Ya. Encontré la matriz triangular superior y después la matriz diagonal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Ya. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Es, este, sea la siguiente matriz. Esta es la matriz A, ¿no, eh? Ya. Esa es la siguiente matriz. Esta es la matriz A. La pregunta pudiera ser, ya, hay A, inciso A, la A triangular superior, ¿no? Le dicen, eh, la división no es una, no es una operación elemental, ¿no? ¿La cuál? División. No, 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 no hay división en matriz. No existe división. Ah, eh. No, no hay, no hay. No hay. Ya. Entonces tenemos la A triangular superior y la diagonal. Bien, vamos calculando. Vamos zanjando esta duda. Solución. Y esto es acá. Solución. Comenzamos con la, con el inciso A. Ya. Copio la matriz tal cual. Ya. Entonces esto hay que triangularlo. Que más o menos es como escalonarlo, ¿no? Es, en realidad, digamos, es lo mismo, digamos. A ver. Permítanme. Ahí sería. Ya. Bien. Entonces, para que sea matriz triangular superior, este elemento 1 y este 1 tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces vamos haciendo eso. Eh. A ver. Pregunto al curso. Sugerencia. ¿Cuál sería el primer paso? Primer paso obligado. A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la primera operación elemental obligada que tenemos que hacer? Sí o sí hay que hacer. No se puede multiplicar por menos. ¿Uno la segunda fila y luego sumarle a la última? No. No, no, no. No. A ver. No, no. Hay un paso obligado. Sí o sí. Bueno, o sea, hay dos alternativas en realidad. Adición. ¿Cuál sería entonces? No me acuerdo cómo se llamaba, pero de cambiar filas, la 2 o la 2. Permutación. Permutación. Exactamente. Perfecto. Esa es la clave. O sea, o multiplicamos por un medio la primera o permutamos. Mejor la permutada, ¿sí? Permutada. Puede ser 1 con 2 o 1 con 3. Vamos a poner 1 con 2. Yo comencé multiplicando por un medio la primera. Excelente. Está biencísimo. Está bien. Lo mismo es. ¿Ya? Lo mismo. Está bien. Y a nosotros acá vamos a permutar. Pero se puede multiplicar también. Ya. A ver, voy a copiar de estos varios porque son varias las operaciones que vamos a aplicar. Ya. Ahora sí. Entonces permuto. La primera se va a la segunda y la segunda se va a la primera. Ya. Ya está ahí. La segunda es la primera. Y la primera se va a la segunda. Y la última lo copio tal cual. Ya. Ahora sí. Ahora acá le pongo igual. Tenemos que triangularlo. Tenemos que triangularlo. Que más o menos que escalonar es casi equivalente. ¿Ya? El tema es que cuando uno escalona, trabaja con matrices que no son cuadradas. Y la triangular superior sí o sí se trabajan con matrices cuadradas. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Bien. Entonces ahora hay que adicionar. Vamos adicionando. Adicionamos a la segunda, la primera, ¿por cuánto? Por menos dos. Menos uno. A mayor. ¿Por cuánto? ¿Está de acuerdo por menos dos? Sí, ¿no? Sí, se está ahí. Menos dos. Por menos dos. Ya. A ver. Menos dos por uno, menos dos. Más dos. Cero. ¿Ya? Menos dos por uno, menos dos. Más dos. Cero. Menos dos por uno, menos dos. Más uno, menos uno. Estamos avanzando. Ahora vamos a hacer otra adición. Entonces agarro esto. Lo copio. Ya. Adicionamos a la tercera, la primera por menos uno. Bien. Menos uno por uno, menos uno. Más uno. Serapio. Menos uno por uno, es menos uno. Más cero, menos uno. Menos uno por uno, es menos uno. Más uno, cero. Ya. A ver. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Ya. Entonces ahora continuamos. Si están de acuerdo, continuamos. Ya. A ver, le pongo entonces signo igual. Pregunto al curso. Fíjense que todavía no está escalonado esto. No está escalonado. Ya. Porque para que esté escalonado, ¿qué falta? Falta que este menos uno sea cero. Ya. A ver, ¿cuál es la operación obligada que voy a hacer ahorita? Sí o sí tengo que hacer esa operación. ¿Quién me puede dar la pauta? ¿Qué significa? No. No, no, no. Negativo móvil ocho. Permutar. 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 Exactamente. Exactamente, exacto. Permutamos ya la segunda con la tercera. O sea, la tercera fila se va a la segunda y la segunda se va a la tercera. Entonces acá, que esto es uno, uno, uno. Y acá ya estoy preguntando. Acá sería cero. Acá sería menos uno. Y aquí sería cero. Y acá sería cero, cero y menos uno. Listo. Ya está resuelto nuestro problema. Ya tenemos la matriz triangular superior. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal, todos bingos, son cero. Y que en este caso, la matriz escalonada también coincide con la matriz triangular superior. Es una coincidencia. Pero ojo, la escalonada también se trabaja con matrices de, qué sé yo, que no sean cuadradas, ¿no? En cambio, por ejemplo, la matriz triangular superior sí o sí tiene que ser cuadrada. Por ley. ¿Ya? Era eso. Entonces me olvidó de permutar porque yo quería seguir resolviendo, adicionando y, pucha, volvía a lo mismo. Porque un cero volvía a uno. O sea, despejaba a uno y el otro se volvía a uno, ¿me entiendes? Así es. Entonces, ¿cómo tú vas intentando hacer? Claro, entró usted a un bucle, digamos, a un bucle sin fin. Eso le di a un compañero porque con un compañero más le intentamos resolver, pero no pudimos. Perfecto. Perfecto. Ya, este, ¿seguimos con la diagonal o ya basta con eso? Basta con eso, dicen. Gracias. Perfecto. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces ya está la duda subsanada. Ya esto lo voy a guardar. Igual lo voy a publicar. Guardar como. Le voy a poner. Estamos entonces. Ustedes son del grupo de la mañana, digamos. Yo me estaba confundiendo con el grupo de la tarde. Aquí le voy a poner duda. Duda. Ustedes son del paralelo 1, digamos, ¿no ven? Mat. 123. Ustedes son del paralelo 1, ¿no ven? Ya. Ya está. Ahora, permítame, jóvenes. Voy a buscar entonces lo que corresponde. Para ustedes, ya están las clases preparadas. Es simplemente buscarla. Entonces, un minutito. A ver, permítame. Permítame un ratito. Un ratito. No, no. Pero me escuchan, ¿no ven? Hola. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Lissén. Sí, Lissén. Sí, Lissén. Sí, Lissén. Perfecto. No, no. O sea, pasa que todavía no he presentado nada en pantalla. Yo le estaba preguntando si tienen alguna duda del práctico. O lo han resuelto bien. Entonces, si lo han hecho bien, seguimos avanzando. Yo tengo una duda, Lissén. ¿Del práctico? Sí, del último práctico. Ya. Dígame. Es el ejercicio E. A ver, permítame. Voy a otra vez volver. Voy a detener la presentación y ahorita usted me dice cuál es el problema. Ya, entonces acá. Yo tengo un ejercicio 2 de la práctica, Lissén. A ver, permítame un ratito. Primero voy a comunicarme con ustedes. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla, jóvenes, ahora? Sí, Lissén. Ahora sí, dígame cuál fue su duda. Sí, pero no es mejor que le resolvamos esa duda en el archivo del tema actual. No, no, igual aquí, allá, igual lo mismo, ¿eh? Porque es una matriz, ¿no ven? No hay drama. A ver, vísteme, ¿cuál es esa matriz? Es una matriz de 2 por 4. De 2 por 4. Ya, a ver, permítame. Entonces, aquí nomás no pasa naranja igual, ¿eh? Aquí, allá, se resuelve. La cosa es zanjar la duda, digamos, ¿no? Y entonces no es matriz de 3 por 3. O sea, no es cuadrada. Miren, para que vean, esta es una matriz ya, digamos, rectangular. Porque tiene solamente dos filas y tres columnas. Por acá tengo esta matriz. Así no, ¿eh? Cuatro columnas. ¿Qué pedía con esto? Ya, dígame sus elementos, señorita. Dos. Ya. Cuatro. Perfecto. Dos. Y hay que agregarle una columna más. ¿Cómo una columna más? Es una matriz de 2 por 4. Ah, perdón. O sea, ya. Le agregamos una columna más. La oringa. Ya. ¿Esto está en el plástico, jóvenes? Ya, bueno, no me acuerdo. No importa. El problema es que se igual se resuelve. Ya. Dos, cuatro. ¿Qué más el otro? Dos y dos. Ya. Ya. Ahora, sí, también la otra última fila. Cuatro. Uno. Uno. Menos dos. No. 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 más bien no lo escucho. ¿Una de Among Us? ¿Esa el código? De una vez, de una vez, para que te revientas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, entonces, solución ¿Qué hacíamos? Colocábamos la matriz A Ya, este, la, 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 la Señorita que me preguntó Eso pide, ¿no ve? La matriz B pide que multiplicada por A Me dé la A escalón reducida Esa es la pregunta, ¿no señorita? Sí, claro Ya, perfecto Entonces, aquí tenemos que colocar una matriz A ver, permítame Como esta es de 2 por 4 Hay que colocar la matriz identidad correspondiente Que es de 2 por 2 Ya, entonces Aquí nos falta colocar A ver, vamos colocando acá Entonces, esto de aquí A ver Ups Sería aquí Ya, pero no va a bastar con esto Tenemos que aumentar Una fila más Un ratito Este es el 2 El 2 Entonces, la identidad correspondiente Sería 1 0 La segunda fila Es 4 1 1 Y acá viene el menos 2 Y luego la identidad correspondiente Acá sería 0 1 Y acá le pongo Su línea divisoria Por ejemplo Por ejemplo Aquí vamos a encontrar Por ejemplo Si la pregunta Como alguien me preguntaba al principio ¿No? Me decía Esto no es como sacar la inversa Bueno, en realidad es Pero por ejemplo Si yo acá Le doy esta matriz De 2 por 4 No le puedo decir Allá la inversa de A Porque esta matriz No, no tiene inversa ¿Ya? Para que pueda Para que se pueda encontrar La inversa de A La matriz A Sí o sí Tiene que ser cuadrada En cambio acá Para el teorema 2 No, la matriz puede ser De 2 por 4 A 2 por 3 Igual se encuentra La matriz B Si la matriz A Fuera cuadrada Esa matriz B A Sería la inversa Eso vamos a hacer Justamente De aquí uno Una o dos clases Ya Pero bueno Estamos en el teorema 2 Entonces aquí Lo que hay que hacer Es Primero lo escalonamos Y para escalonar Ya Hay que convertir en 0 Este 4 Este 4 Y para convertir Este 4 En 0 Bueno Se puede convertir ahorita ¿No? Porque este 2 Es múltiplo de 4 Pero Como tenemos que llevar A la matriz Escalón reducida Este 2 De una vez Convirtámoslo en 1 Digamos ¿Ya? De una vez Entonces acá Igual Multiplicamos Vamos a multiplicar Entonces aquí Multiplicamos Ya La primera Por Un medio Ya Entonces acá Un medio Ya Entonces acá Necesito Tener Una matriz La matriz Y voy a copiar Varias Ya Porque Vamos a operar Varias veces Le aumento Las filas Que son necesarias O perdón Las columnas ¿No? Aquí Igual Le aumento Una columna Una más Ahora Ahora Como vamos a buscar La calor reducida Seguro que vamos a necesitar Otra de esta Entonces aquí Lo copiamos al lado Se bajó Entonces abajo Lo copiamos Ahí Ya Bien Entonces multiplicando Por un medio Acá queda Un medio Por dos Queda uno Un medio Por cuatro Queda dos Un medio Por dos Uno Un medio Por dos Uno Un medio Por uno Un medio Entonces acá sería Un medio Un medio Por cero Será Y esta segunda fila La copio Tal cual Tal cual Ya está Bien Entonces ahora Tengo que Ya está escalonada Ya está Ya cumple con dos condiciones Ya está escalonada Ahora Falta la tercera condición La tercera condición Es de que Si hay Si filas No nulas El primer elemento No nulo Debe ser igual A la unidad Ya Entonces A ver Permítame un ratito Ya Ya Aquí está Cumple la tercera condición Miren Este es uno Elemento distinguido A ver Cómo es la cosa Este de acá A ver Dónde está Solamente Habíamos 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 Hemos solamente Multiplicado Por un medio La La primera fila Nos falta todavía La Adición acá Tenemos que adicionar Para escalonarla Todavía no está escalonado Pensé que estaba Entonces Adicionamos A la segunda La primera Multiplicado Por Menos cuatro Recién va a estar Aquí Escalonado ¿Ya? Me estaba adelantando Bien La primera fila Se mantiene No cambia Este es un medio Lo voy a tratar de copiar Ya Preferible hacerlo Porque Va a ser un lío Un medio Y el último es cero Ahora sí Vamos operando Menos cuatro por uno Menos cuatro Más cuatro Cero Menos cuatro por dos Sería menos ocho ¿Sí? Menos ocho más uno Menos siete Menos cuatro por uno Menos cuatro Más uno Menos tres Menos cuatro por uno Es menos cuatro Menos dos Menos seis Menos cuatro por un medio Sería Menos dos Más cero Menos dos Menos cuatro por cero Más uno Pregunto al curso ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Están siguiendo O están durmiendo? Digamos A ver Sí, dicen Yo estoy de acuerdo Yo también Yo también Yo también Yo también Sí, 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 sí hay que multiplicar La segunda fila Por menos un séptimo Entonces Aquí Adicionamos O perdón Multiplicamos ¿Ya? Multiplicamos Ya la segunda fila Por paréntesis Negativo ¿Sí? Menos Y le ponemos aquí Este quebrado Un séptimo Ya Cerramos A ver Voy a bajar un poquito Y ya está Entonces Pero antes Esto me va a servir Porque Vamos a seguir operando Lo copio Para prenderlo Más abajo Ya Bien Entonces Copio la primera fila Que no No va a cambiar Digamos Este es un medio Un medio Ups Ya Este es un medio Y este último es Serapio Ya Entonces Multiplicamos La segunda fila Por menos un séptimo Acá sería cero ¿Sí? Acá sería Uno Ya está el elemento Distinguido Ahora acá Aquí sería Este Tres séptimos Positivos Con quebrado Tres séptimos Positivos ¿Ya? Y aquí Como es menos por menos Es más Seis séptimos Positivos Seis séptimos Positivos Y acá Sería Positivo Dos séptimos Si no Positivo Dos séptimos Y por último Menos un séptimo Por uno Negativo Negativo Un séptimo Bien Ahora pregunto al curso ¿Están de acuerdo Hasta ahí jóvenes? ¿Señor? Sí Sí Excelente Cuando Cuando lo multiplico Menos Un séptimo O sea Me sale igual Que Decimal No, no, no Usted trabaja nomás Con quebrado No me trabaja Con decimal Ya Ya compré Mi calculadora Pero Quiero programarlo No me sale Un número quebrado ¿Qué máquina Se compró? La ClassWiz ¿Qué pasa? Una Casio Casio ¿Qué es? Casio ClassWiz FX570 Ya No tiene quebrado eso Hay una tecla por ahí A ver Voy a compartir pantalla No sé si ¿La ve la cámara? ¿La ve? ¿Ve mi Este? ¿Mi calculadora? Sí Lice Se ve su calculadora La calculadora El quebrado está acá Mire Aquí está el quebrado Este es el quebrado Este que está apuntando Acá con Con mi Ese es el quebrado Sí Lice Acá lo tengo Lo tengo el quebrado Pero Cuando lo multiplico Igual me sale O sea 0.5 Ya Esta tecla de acá ¿La ve esta tecla? Esta de aquí ¿La ve esta tecla? Esta de aquí ¿La ve? Esta ¿Se ve? Sí Esta tecla Esta tecla Es para convertir decimales A quebrado De quebrado De decimales Y esta de acá Mire ¿La ve? Esta de acá Este es para convertir Quebrado O si está en quebrado Para convertir en decimales Si está en decimales Para convertir en quebrado Ya Ok Bien Entonces Ya tenemos elementos distinguidos Sí Acá tenemos dos Ahora La cuarta condición Es de que Por encima Y por abajo De los elementos distinguidos ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser 0 Por lo tanto A ver Permítame un ratito ¿Dónde está esto? Ya Entonces acá tengo yo El elemento distinguido ¿No? Abajo es 0 Está bien Elemento distinguido Aquí arriba Este 2 Tiene que ser 0 Por ley La cuarta condición Entonces Para convertirlo Este 2 en 0 Sí o sí Una operación De adición A ver ¿Quién me puede decir Cuál es esa operación Elemental De adición? ¿Adiciono A dónde? ¿Los escucho? Una de las preguntas No ¿Adiciono a dónde? ¿Cómo es jóvenes? Adiciono a la primera A la segunda Por menos 2 Perfecto Excelente Adiciono a la primera La segunda Multiplicado Por menos 2 Esa es la respuesta Bien Entonces Quiere decir Que la última fila No va a cambiar Digamos Acá me falta Sino igual ¿Ya? Acá le voy a poner Igual también Digamos Que estamos llegando ahí La primera fila A ver Este se me movió Igual se movió Lo acomodo Entonces La última fila Lo copio Tal cual Tal cual Aquí es 1 Aquí es 3 séptimo A ver Permítame un ratito ¿Ven? La pregunta Es el ejercicio ¿Eh? Mire No sé cuál será Pero es lo que su compañera Me dictó Sí Es el ejercicio Ella tuvo problemas Con ese problema Entonces Yo estoy haciendo La duda De ella ¿No? Ah Entonces Estos cuatro últimos Son puros quebrados Vamos a ponerle Quebrados a toditos Y luego Lo vamos a rellenar Ya El primero ¿Cómo es este? Es 3, 6, 2 3 6 2 Y todos son séptimo Ya Creo que el último Número es negativo ¿No? Es menos Un séptimo Y aquí dice Estoy copiando solamente La segunda fila Que no va a cambiar ¿No? Ahorita la que va a cambiar Es la La primera Porque estamos multiplicando ¿No? A ver Vamos anotando A ver Esto lo voy a poner abajo Porque Si no vamos a estar Subiendo Abajando Subiendo Abajando Ya Ahora sí Bien Esta es la última Operación elemental Adicionamos a la primera La segunda Por menos 2 Menos 2 por 0 Más 1 1 Menos 2 por 1 Menos 2 Menos 2 Más 2 0 Ya está Ahora acá viene lo interesante Y esto es con máquina Ya no se hagan los cabezones Haga Esto se hace con máquina No, no, no Con la cabeza A ver Menos 2 Por Menos 2 Por ¿Cuánto? Por 3 séptimos 3 dividido entre 7 ¿No? Y a esto ¿Qué hacemos? Le sumamos 1 Entonces Más 1 Aquí con máquina Sale un séptimo ¿Ya? Pues utilizamos la calculadora La calculadora es una herramienta ¿Ya? Que hay que utilizarla Sí o sí ¿Ya? Un séptimo Luego Ya estamos por acá ¿No? Ahora Menos 2 por 6 séptimos Menos 2 Por 6 séptimos A esto Le sumamos Otra vez 1 Sale Menos 5 séptimos Ya Ustedes vayan confirmando Esos cálculos ¿Ya? Esos cálculos numéricos Porque Pudiera ser que yo le pele Digamos Ya Puede ser Digamos Porque al final Nadie es perfecto Solamente Dios Ya Estoy avanzando Ahora Hay que multiplicar Menos 2 por 2 séptimos Es menos 4 séptimos ¿Sí? Menos 4 séptimos A esto Hay que sumarle Más 1 medio Más 1 medio Menos 4 séptimos Menos 4 séptimos A ver Confirmen Jóvenes A mí me sale Menos 1 14 Claro Eso es lo que dije ahorita Eso fue lo que dije O sea Negativo 1 catorceavo Ya Vayan verificando Los cálculos Menos 2 por menos 1 séptimo Es 2 séptimos Positivo Más 0 2 séptimos Ya está terminado Ahora sí Ahora sí Ahora fíjense Voy a separar Acá voy a poner Su Línea divisoria Ya está Ya está Convertida En la matriz Escalón reducida Ya Esa es la línea divisoria Vamos a poner Con color Negro Digamos Y aquí también No tiene ¿No? Vamos a poner acá A ver Permítame un ratito Tiene que tener Su línea divisoria Por ley Ya Es lo mismo Listo Ya está El problema Resuelto Entonces Esto sale Sobrando La matriz B Sería esta Sus elementos Permítame un ratito Aquí le voy a Colocar la respuesta La matriz B Es igual Una pequeña matriz De Dos por dos Ya Y los Todos son Quebrados Entonces le pongo Aquí con quebrados Y después Lo rellenamos Ahora Ahora como esto Era de tarea A ver Fíjense Si le salió La misma respuesta Porque al final Este era un problema Un trabajo práctico Digamos ¿No? Y si no Si no les ha salido Lo van a tener que hacer De nuevo Y me lo presentan Igual El próximo Miércoles Con el mismo puntaje Ya Este es dos Este es siete Vamos con este de acá Este es dos Este es siete Y este es negativo Bien jóvenes ¿Eso les salió? ¿Es la tarea? ¿Esa respuesta les dio jóvenes? ¿O no les dio? ¿Qué dicen? Sí, eso salió Sí, eso sale ¿Eso sale? Perfecto Seguramente Ustedes lo han multiplicado Ya por la matriz A ¿No? Y les ha dado La escalón reducida Porque hay que también Hacer la prueba Digamos Con pruebas Ya Esa es la respuesta Entonces Este La Señora que me preguntaba Este problema Se resuelve De esta forma ¿Ya? Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Esa es la matriz B Solamente Falta Falta nomás Digámosla La prueba Pero la prueba Simplemente Multiplicar ¿No? Esta matriz B Por A Nos tiene que dar Esta matriz A escalón reducida Bueno Permita Por favor ¿Cómo? ¿Se lo puede Quema? Ahí ya Permita un ratito Primero Hagamos un ratito Un ratito Quiero que te haya relleno Esta es la matriz A escalón reducida Y ahorita lo voy a subir Ya A escalón reducida Esta de aquí Ya Entonces ya está resuelto El ejercicio A ver Esta es la primera duda ¿No? Problema 1 Voy a poner así Problema 1 Ups Problema 1 Ya está entonces Esta duda ¿Ya? Y ese es el problema 1 Y lo habíamos resuelto Ya está con su solución Ahora Este era un problema 2 Era otra duda Que también Que también se solucionó Ya Y este salió sobrando Aquí lo voy a poner Control Subrayadito Digamos Ya Ya está resuelto Acá igual este problema Esto de acá Bueno Lo voy a borrar Porque Nada que ver Digamos Ya De aquí Pasa que Pasa que Se bajaba Entonces lo bajamos aquí Para terminarlo bien Ya lo terminamos bien Ya de todas maneras Este archivo Yo se lo voy a pasar O sea que no se preocupen Que lo suba Que lo baje Yo esto termina la clase Pum Lo subo Ya Tal cual está Bien Entonces Creo que ya hemos Absuelto dos dudas Podemos seguir avanzando ¿No? O tienen otra pregunta Más jóvenes ¿Hay más preguntas jóvenes? Creo que no le dicen Lo que ya no Ya les de mí Perfecto 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 Ya Entonces Vamos a tener que pasar Nomás Al siguiente punto Ya Voy a continuar Entonces con el avance Ya Permítame un momentito Voy a ubicar el archivo Ya Entonces acá Permítame un momentito Voy a ubicar el archivo Para continuar con la clase Ya Permítame un minutito Voy a ubicar el archivo Y ya Ya. Bien, a ver, voy a compartir pantalla otra vez. A ver, a ver, entonces. Ya, voy a otra vez compartir pantalla, jóvenes. A ver si lo pillo, el archivito este. Bien, ¿se ven las pantallas, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno al cálculo. O sea, el teorema 2 es un preámbulo, digamos, no es un calentamiento. Es como cuando jugamos fútbol, hacemos un calentamiento antes de entrar al partido. Lo mismo. El teorema 2 es un calentamiento, un previo, un preámbulo para calcular la inversa. Entonces, ahora sí, entramos de lleno al cálculo de la inversa de una matriz. Decimos, si A es una matriz cuadrada de orden N y tiene alguna fila o columna nula, entonces la matriz A es singular. Es decir, no tiene inversa. O sea, en concreto, si nosotros tenemos una matriz, claro que tiene que ser cuadrada, sí o sí. Si tiene esa matriz una fila nula, una columna nula, esa matriz es singular. Esa matriz no tiene inversa. Esa es una primera nota. Vamos con la segunda nota. Si A es una matriz de orden N y tiene dos filas o columnas iguales o equivalentes, entonces la matriz A es singular. Es decir, no tiene inversa. En concreto, si tenemos una matriz cualquiera y de pronto esa matriz tiene dos filas iguales o equivalentes, o dos columnas iguales o equivalentes, esa matriz es singular. Esa matriz no tiene inversa. Si A es una matriz escalón reducida de orden N y no singular, entonces la matriz A escalón reducida es igual a la matriz identidad. Ya. Bien. Bien, entonces, dicho esto, vamos viendo el algoritmo. El algoritmo de Gauss para determinar la inversa de una matriz no singular. Ya. Vamos con el algoritmo. Fíjense que es parecido a... Bueno, en realidad es casi lo mismo que el teorema 2. Para sacar su inversa de una matriz cuadrada, ¿qué se hace? Se coloca junto a la matriz A la matriz identidad correspondiente. Y luego, ¿qué se aplica? Se aplican operaciones elementales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de convertir la matriz de coeficiente en una matriz escalón reducida. Y claro, esas mismas operaciones elementales ustedes le van aplicando a la matriz identidad correspondiente. La matriz identidad correspondiente se va a ir transformando. Al finalizar el proceso, si la matriz A es no singular, esa A escalón reducida va a ser la propia identidad. Y en el lugar de la matriz identidad surge la inversa de A. Ese es el algoritmo de Gauss que está aquí anotado. Todo lo que le dije con palabras está acá. Ese bla, 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 es justamente lo que yo acabo de comentar. ¿Ya? Bien. A ver, no sé si hay tiempo. ¿Puede subirle un ratito, por favor? Para sacarle un screen. No, un poquito más abajo. Ya. Ahí. No, más donde dice método de Gauss para determinar la inversa de la matriz. Perfecto. Ahí está. Esa parte. Un ratito. Ok, ya está. Gracias. Ya, Yule. Perfecto. A ver, tenemos tiempo. Todavía son las 11 y 13, hasta las 11 y media, ¿no? A ver, le voy a explicar. Bueno, ya, en realidad es lo mismo que el teorema de Teorema 2. La única diferencia, repito, que aquí vamos a trabajar sí o sí con matrices cuadradas. Por ejemplo, miren. Este ejemplo. Ejemplo 1. Tengo esta matriz de 2 por 2. Allá la inversa. Entonces, ¿qué hago? Coloco la matriz, la matriz A, junto a la matriz identidad correspondiente. Esta matriz A sí o sí va a ser de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Aquí no entra matriz de 2 por 4, como que hicimos hace rato. No, son puras cuadradas. ¿Ya? Entonces, le ponemos la matriz identidad correspondiente y luego operamos. ¿Para qué? Para convertir la matriz A en una matriz escalón reducida. Miren, entonces, ya está copiado, multiplicado. Adicionamos la segunda y la primera por menos 3. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Copio la primera fila, ¿no? Menos 3 por 2 es menos 6, más 4, menos 2. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Ya está. Ahora, para que esto sea escalón reducida, este tiene que ser 1. Multiplico la segunda fila por menos 1, medio. La primera fila copio tal cual. Entonces, menos 1, medio por 0, 0. Menos 1, medio por menos 2, 1. Menos 1, medio por 3, 3, medio. Menos 1, medio por 1, menos 1, medio. Ya está. Estos son elementos distinguidos. Ya está escalonado y además este 1, 1 son elementos distinguidos. Para la cuarta condición, acá abajo tiene que ser 0, arriba de este 1 tiene que ser 0. Este 2 lo convertimos en 0. Entonces, tenemos que adicionar a la primera la segunda por menos 2. Ya. Entonces, la segunda fila se copia tal cual. 0, 1, 3, medio, menos 1, se copia tal cual la segunda fila. Y luego operamos. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Aquí está el 1. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 3, medio, es 3. 3 más 1, a ver. Menos 3, menos 2 por 3, medio, sería menos 3, perdón. Menos 3 más 1, menos 2. Aquí está menos 2. Menos 2 por menos 1, medio, 1 positivo, más 1, 1. Listo. Ya está, miren. Ya está. Entonces, esta matriz A es no singular porque en el lugar de la matriz A, o sea, esta matriz escalón reducida es la propia identidad. Y en el lugar de la matriz identidad surge la inversa de A, lo que le habíamos llamado en el problema que hicimos al principio la matriz B. Ya no le llamamos B, le llamamos inversa. Y luego hacemos la prueba, ¿ya? Porque la matriz A multiplicada por su inversa tiene que ser la matriz identidad, ¿ya? Entonces, colocamos acá la matriz A junto a la matriz inversa. Debe ser igual a la identidad. Y multiplicamos primera fila, primera columna. 1 por menos 2, menos 2. 3 por 3, medio, 3. La suma, 1 acá. 1 se coloca. Primera fila, segunda columna. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, medio, menos 1. 1 menos 1, 0. Aquí está el serapio. Segunda fila, primera columna. 3 por menos 2, menos 6. 4 por 3, medio, 6. La suma, 0. 0. Última fila, última columna. 3 por 1, 3. 4 por menos 1, medio, menos 2. La suma, 1, 1. Listo, miren, esta es una proposición verdadera. Entonces, efectivamente, esta viene a ser, digamos, la inversa de A. Como acá nos dio la identidad, eso quiere decir que este cálculo está cañón. ¿Ya? Esa es la inversa. Entonces, fíjense, miren, que este procedimiento es igualito que el teorema 2. ¿Ya? La única diferencia es de que cuando estemos buscando la inversa, como dato, vamos a dar matrices cuadradas. Así, de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Ya. Entonces, ya está. Y aquí hay una matriz de 3 por 3, miren. Allá en la inversa se aplica el mismo procedimiento del teorema 2. Nada más que esta matriz A es, digamos, cuadrada, ¿no? Ponemos la matriz de identidad correspondiente, ya, hacemos operaciones elementales. Ah, pero acá ocurre algo interesante, jóvenes, miren, ocurre algo interesante. No, esto es una matriz cuadrada. Quiero encontrar su inversa, digamos, ¿ya? Y de pronto pongo la matriz de identidad correspondiente. Entonces, quiero convertirlo en una matriz de escalón reducida y resulta que la última fila se me anula. A ver, pero veamos. La primera fila es, si copia, ¿no, eh? Tengo que convertir el 3 en 0. Entonces, adiciono la segunda, la primera por menos 3. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 0 más 1, 1. Menos 3 por 1, menos 3. Más 0, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Más 0, menos 3. Menos 3 por 0 es 0 más 1, 1. Menos 3 por 0 es 0 más 0, 0. Ahora, convierto el 2 en 0. Adiciono la tercera, la primera por menos 2. Menos 2 por 1 es este menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Listo. Ya, pero fíjense, miren. Esta matriz de acá ya es escalón reducida. Sí, porque miren, ya está escalonada. Ya está escalonada, miren. Está escalonada. Está escalonada, por un lado. Y por otro lado, acá tiene los elementos distinguidos. Este elemento distinguido es 1. Vamos a poner como poníamos hace rato. Ya. Y esto le pongamos rojo, digamos. Ya. Ahora, ya tenemos los elementos distinguidos. Ya. Ahora, ahora, vámonos, miren, a la definición, al algoritmo de Gauss. Vámonos al algoritmo de Gauss. ¿Qué dice el algoritmo de Gauss? Aquí está. Dice, miren. El algoritmo de Gauss dice, ¿no? Para encontrar la inversa de la matriz, se coloca junto a la matriz A, la matriz identidad correspondiente. Y se aplican operaciones elementales sucesivas para transformar la matriz A en una matriz escalón reducida. Y simultáneamente sobre la matriz identidad, se deben aplicar las mismas operaciones elementales. Al terminar el proceso, si la matriz A es no singular, esto lo voy a subrayar. Ups. Se bajó. Lo voy a subrayar. Al terminar el proceso, aquí está. Esto. Lo voy a cambiar de color. A ver, hasta aquí. Ya. Lo voy a poner con color rojo. Para que lo tomes en cuenta. Si la matriz A es no singular, la escalón reducida será la propia identidad. Y en el lugar de la matriz identidad, surgirá la. Fíjense, miren. Si la matriz A... A ver, lo voy a copiar acá esto. Y allá abajo se lo voy a mostrar. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, ¿no? Aquí lo voy a aprender para que ustedes lo vean. Si la matriz A es no singular, la escalón reducida será la propia... Pregunto al curso. Para empezar, esta matriz de acá es escalón reducida. Esta matriz de acá es escalón reducida. Esto es escalón reducida. Ya, escalón reducida. Es la matriz A, escalón reducida. Dice, si la matriz A es no singular, la escalón reducida será la propia identidad. Pregunto al curso. Esta escalón reducida, ¿será que es igual a la matriz identidad? ¿Es o no es? ¿Qué dicen, jóvenes? Ni cantando, ¿no es? Nicaragua, Jamaica. Para que la escalón reducida sea la propia identidad, este 0 tiene que ser 1. Este menos 3 tiene que ser 0. Este 1 tiene que ser 0. Por lo tanto, esta matriz de acá no es... O sea, en este caso, esta matriz es una matriz singular. La matriz A, esta matriz es matriz singular. Voy a ponerla así. Matriz singular. Y las matrices singulares no tienen inversa. Matriz singular. Las matrices singulares no tienen inversa. Esta matriz de acá es una matriz singular. En concreto, solo tienen inversa las matrices no singulares. Esta matriz de acá es singular. Esta matriz no tiene inversa. ¿Por qué razón? Porque su escalón reducida, en este caso, no es igual a la matriz identidad. ¿Ya? Entonces acá voy a poner no es igual. ¿Dónde está el no? Aquí está. En este caso, la escalón reducida no es igual a la identidad. Para que sea igual a la identidad, repito, este de acá debe ser 1, este menos 3, 0, y este 1, 0. Ahora, además, aquí arriba he puesto una nota importante. Una nota importante. ¿Qué dice acá? Dice, mire, si hay una matriz cuadrada de orden geni y tiene una fila o columna nula... Esto lo voy a sombrear también. Tiene una fila o columna nula... A ver, aquí, al final, al final, pregunto al curso. ¿Aquí hay una fila nula? Sí, hay una fila nula. Esta es 0, 0, 0. Entonces la matriz A es singular. Esa no tiene inversa. Otra nota. Otra nota importante. Dice acá. Si A es una matriz de orden n y tiene dos filas o columnas iguales o equivalentes... Lo voy a azulear esto. Aunque no me guste el color azul. Lo dejo rojo nomás. Fíjense, si A es una matriz de orden n y tiene dos filas o columnas iguales o equivalentes... Entonces la matriz es singular. Es decir, no tiene inversa. Ahora, por ejemplo, esta matriz que yo les puse acá... ¡Al ojo! O sea, no hace falta hacer ningún cálculo. ¡Al ojo! Miren, esta primera fila... Esta primera fila... ¿Cómo es con respecto a la tercera fila? Y con esto concluimos la clase. ¿Cómo es con respecto a esta fila de acá? Fíjense, miren, pero no son filas iguales. Pero podemos afirmar que son filas equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque si multiplico yo la primera por dos... Dos por uno, dos. Dos por cero, cero. Dos por uno, dos. Obtengo la tercera fila. Acá tiene dos filas equivalentes. Y cuando hay filas equivalentes... Porque aquí la nota lo dice... Cuando tenga filas equivalentes, esa matriz A es singular. Es decir, A no tiene inversa. Entonces, por ejemplo, si yo preguntaba... Dándoles una prueba o a algún práctico... Yo les pongo esta matriz... Ustedes directamente me pueden responder con palabras. Esta matriz es singular. Esta matriz no tiene inversa. ¿Por qué? Porque tienen filas equivalentes. La primera fila equivale a la segunda. Y listo. No hace falta hacer todos estos cálculos. ¿Ya? Entonces, esta matriz no tiene inversa. Repito. O sea, una fila igual no tiene inversa. Bien. Entonces, este... Sería así. Y aquí está el trabajo práctico. Y fíjense que acá estoy dando pura cuadrada ya. O sea, es como el teogramado. Pero nada más matriz es cuadrada. Y claro, aquí no le llamamos matriz B. Si no, le vamos a llamar matriz inversa. Si aquí le pongo la A, A inversa de A vamos a obtener. Si aquí le pongo B, va a ser inversa de B. Si le pongo C, inversa de C. ¿Ya? Bien. A ver, voy a dejar de compartir. Dicen, espera antes que deje de compartir. Me quedó una duda. ¿Cómo detectar que dos filas o columnas son equivalentes? Aquí está, pues, mire. Aquí está. Aquí está, mire. Esta primera fila equivale a esta. ¿Por qué? Si usted quiere esta última, lo divide entre dos. Dos entre dos, uno. Cero entre dos, cero. Dos entre dos, uno. Son equivalentes. O si usted quiere, la primera fila lo multiplica por dos, usted lo multiplica por dos, la primera fila, y ¿qué obtiene? Obtiene aquí, la tercera fila. Son equivalentes. O sea, en caso de que la tercera sea cuatro, cero, cuatro y la primera sea dos, cero, dos, igual serían equivalentes, digamos. Por supuesto. Esa matriz es singular. No tiene inversa igual, porque son equivalentes. Así lo que pasa con filas, así como pasa con filas, también puede pasar con columnas. ¿Ya? Si una columna sea equivalente a la otra, igual, no, esa matriz es singular, no tiene inversa. ¿Ok? Ya. Entonces, jóvenes, acá tienen un trabajo práctico. Tienen estos ejercicios para la próxima clase. Calculate inversa. Que es como calcular el teorema de dos. Nada más. ¿Lo podrías citar la pantalla ahí? Claro. Para que saquen una captura de pantalla, ¿no? Pero de todos modos, igual lo voy a mandar a la página. Pero igual, para que lo tengan, mientras llamo lista. ¿Ya? Ya, entonces, ahí está la, ese es el práctico. Bien, jóvenes, voy a llamar lista y nos estamos viendo, Dios, mediante el día miércoles. A ver, permítame dónde está la lista, jóvenes. Lamentablemente, lamentablemente, lamentable. Vamos a ver, permítame un minutito. Bien, jóvenes. Aquí está. bien jóvenes seguramente van a aparecer dudas y como es normal la próxima clase si tienen alguna dificultad alguna duda lo hacemos en clase listo, ya hemos listo y pueden ustedes desconectarse, ok ya ya, entonces ya, Adorno Matías presente, hasta luego hasta luego Adorno, Álvarez José María presente ok ya ya permítame un ratito ahora si, lo tengo de frente este no hay áreas, choque Juan Gabriel presente se faltó no, no podemos retirarnos pero por supuesto usted dice presente usted dice presente y se desconecta, ya hasta luego hasta luego Cosío, Nicole presente hasta luego ok, hasta luego Delgadillo, Jefferson Delgadillo está durmiendo Delgadillo García Valdivieso presente ok Guzmán Brian presente ingeniero ok Omonte María Fernanda Omonte María Fernanda presente está durmiéndote Omonte Saavedra Matías presente Ok Saavedra Juan Carlos perdón Saavedra Carlos Alejandro presente Suárez María María Rosario presente ingeniero Terán Sebastián presente ingeniero hasta luego hasta luego Terán Ventura Nicole presente presente ok Viruez Luciana Inés presente eso Belaún de Rodrigo no hay Belaún de Rodrigo bueno Novillo Montaño presente Lizanne Carrera Barbosa falta Churqui Álvaro presenta Lizanne hasta luego Ortiz Chávez Ortiz Chávez no hay Ortiz Chávez Mejía Gorena presente eso Carrillo Junis presente hasta luego hasta luego Franco Vedia ya no hay Franco Vedia ya chávez 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 Gracias.